La oposición está realmente acabada, está en la lona. Este viernes pasado en la Cámara de Diputados se aprobó un proyecto de decreto en la cual hubieron 22 votos a favor, 17 en contra y 0 abstenciones en las cuales va a ser que 7 organismos según autónomos pasen a formar parte de otras secretarías de la nación que esas secretarías absorban sus funciones. Y aquí la oposición mexicana, Xochitl Galvez, el PRI, el PAN y el extinto PRD y Movimiento Ciudadano están totalmente en contra de esto porque ellos dicen y afirman que estos organismos autónomos dan cierta certidumbre tanto política, pública y económica a todo México. Veamos por favor cuáles son estos 7 organismos autónomos y cuáles serán las secretarías que absorberán estas funciones y si realmente, como se dice, estas secretarías podrán hacerlo ya que con ello se recortarán más de 30 mil millones de pesos a esos organismos según autónomos. Escuche esto por favor que está realmente interesante. Primero, la Comisión Federal de Competencias Económicas, la COFESE cuya misión, según en teoría, es promover la competencia y evitar prácticas monopólicas y esta secretaría o este organismo mejor hecho autónomo va a ser absorbido por la Secretaría de Economía y la segunda es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT que es el encargado de regular las telecomunicaciones y la radiodifusión y sus funciones serían asumidas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte. Y el tercero sería el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el famoso INAI, el cual ha sido tema político ya un buen tiempo. Este organismo, según la oposición, según muchos medios, es el que realmente tiene más importancia, es el que realmente están peleando los panistas, los peristas, porque no desaparezca. Este organismo, quizás, como ya dije, sea el más importante, ya que según va a ser que Morena no tenga ningún tipo de responsabilidad o que alguien pueda hacerle revelar información de importancia, información, por ejemplo, de qué se hace con los recursos económicos, o, por ejemplo, la oposición hizo muchas demandas, muchísimas cuestiones en contra del Tren Maya para revelar ciertos recursos. El punto, y se sabe ya que el INAI, en vez de ser un organismo que según alienta a la transparencia, en realidad es una tapadera, es una cloaca, más que nada, porque tantos años, tanto tiempo que no se desvelaron muchísimas cortelas del PRI y del PAN y hasta ahora, después de un tiempo ya muy lejano, ahora sí el INAI se puso a trabajar, ya cuando no estaban en el poder. Y bueno, el cuarto sería el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo, el CONEVAL, en el cual, según este, es un organismo público descentralizado con autonomía y capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México, lo cual, según permite mejorar la toma de decisiones en materia, y según estas funciones de este organismo, serán absorbidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. El quinto es la Comisión Reguladora de Energía, el CRE. El CRE regula las diversas actividades del sector energético en México, incluyendo la electricidad y los hidrocarburos, y sus funciones serían absorbidas por la Secretaría de Energía. La sexta sería la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el CNH, el cual regula la exploración y la extracción de hidrocarburos en México. Sus funciones pasarían a la Secretaría de Energía, lo cual podría, dicho por la oposición, centralizar una toma de decisiones en el sector energético, lo cual trae esta narrativa de la oposición de que se van a ir inversiones muy importantes en México del sector energético, ya que todo esto sería centralizado y estaría a manos del gobierno, según la oposición. Y bueno, la séptima sería la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Bueno, realmente yo no sabía si existía este organismo autónomo. El punto es que, según este organismo, tiene funciones en las cuales busca evaluar y mejorar la calidad de la educación en México, del sistema educativo, el cual esta va a pasar a cargo de Mario Delgado, de la Secretaría de Educación Pública, la SEP. O sea, no creo que pase a mejorar esta secretaría, porque va a estar a manos de este impresentable, que para mí es un impresentable, que se llama Mario Delgado, el expresidente de Morena, el cual seguramente ahorita estará con su mejor amigo Sergio Mayer.